Después de escuchar a la chiqui decir que la soberanía nacional o que la soberanía nacional es del Parlamento Español, depende del Parlamento Español, uno se queda a cuadros. Pero después de escuchar el balapalo que dio ayer, los letrados del Congreso que decían abiertamente que una medida de gracia de este tipo no está contemplado entre las competencias de las Cortes Generales descritas en el artículo 62.2, amigos, le deja a uno con la boca abierta. O sea, no es que no esté contemplada la amnistía en nuestro marco constitucional, no, no, es que ni siquiera el Parlamento tiene competencias de este tipo según la propia Constitución, haber letrado mayor del Congreso. A ver cuándo nos enseñas tu informe. Porque, amigos, la Constitución desautoriza expresamente los indultos generales. Y durante el debate constituyente, cuando se estaba haciendo la Constitución, hubo dos enmiendas, dos enmiendas. A ver, chiqui, dos enmiendas que preveían la amnistía y fueron directamente inadmitidas. Y lo sabéis, porque lo habéis dicho por activa y por pasiva. Lo que pasa es que sois personas que no tendrían que haber estado nunca en política y nunca gobernando un país. Pero, desgraciadamente, tenemos gente con poco cerebro, con poca capacidad crítica, que votan a estos engendros políticos. Pero, ojo, ¿qué dice el artículo 62.i? Dice el artículo 62.i, lo único que recoge, es el único que recoge la Constitución y que habla de los indultos generales. No solo dice que las Cortes Generales no tienen competencias para este tipo de medida de gracia. Dice, lo parecido a esto, lo parecido puede ser los indultos generales. Y el artículo 62.i lo prohíbe abiertamente. Y, además, se lo prohíbe a su majestad de rey. Porque es una de las pocas prerrogativas que tiene su majestad del rey. Los indultos y los indultos generales. Que los tiene prohibidos firmar. Ojo, que los tiene prohibidos. ¿Y qué es lo que hace este informe? Pues abre en canal, directamente abre en canal, la posibilidad de que su majestad se niegue a firmar esto. Por una sencilla razón. Porque, ya que no cabe la amnistía y lo más parecido es el indulto general, pues se puede negar a firmarlo. Perfectamente. De hecho, ha habido magistrado, amigos, que ya ha pedido al Partido Popular y Vos que inste al rey a ejercer sus prerrogativas constitucionales. La Carta Marna da competencias exclusivas al rey en derecho de gracia. Y, además, puede sancionar todas las leyes excepto los indultos generales. El rey tiene que firmar todas las leyes menos los indultos generales que lo tiene prohibido por la Constitución. Por eso, amigos, tenemos que apoyar al rey. Tenemos que apoyarle para que tome esa decisión de no firmar una amnistía que a todas luces es anticonstitucional. Y que no le condicionen la firma de algo que llevaría a España a la destrucción del Estado de Derecho, la izquierda. Y que no tengamos miedo. No pasa nada por decir, hablar abiertamente de las prerrogativas reales, de lo que dice la Constitución. Y los indultos generales, su majestad, los tiene prohibidos. Por lo tanto, amigos, hay que empezar a hacer campaña para que su majestad, el rey, se niegue a firmar esta amnistía. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución. La Constitución prohíbe los indultos generales. Si hay algo semejante en nuestro marco constitucional, es los indultos generales. Y la Constitución dice que lo tiene prohibido. Por lo tanto, recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Muchas gracias. Gracias.